¡Buenos días a todos! ¡Qué emoción, qué alegría! Estamos de vuelta reunidos en esta nueva Teletón. ¡Qué fantástico ver esto! ¡Qué fantástico empezar así! Una nueva edición con esta energía, con estas ganas. ¡Qué lindo ver tantos rostros también, eh! Tantos rostros amigos que nos acompañan siempre. ¡Qué lindo es ver el rostro del Presidente de la República, Santiago Peña, de la Primera Dama! Es un verdadero placer y un privilegio que estén aquí. A las autoridades presentes, a todos los amigos. Señoras y señores, a partir de este momento, todos los paraguayos vamos a estar unidos. Y vamos a estar unidos, ¿saben para qué? Para demostrar algo que nos identifica a todos nosotros. Lo que significa ser orgullosamente paraguayos. Por eso estoy feliz de ver a tanta gente. Estoy feliz, ¿sabés qué? De verte a vos también, ahí del otro lado. Desde tu casa, con tu familia, con los amigos. Paraguay se está reuniendo a partir de este momento para poder disfrutar durante las próximas 28 horas sin interrupciones para poder vivir esta fiesta solidaria que es Teletón Paraguay.